Y ese es el reportaje del Extreme Makeover con Michael Frederic Potoy, quien no podía faltar esa semana. Ya lo están grabando. ¿Qué tal amigos de Nicaragua News Network? Seamos profesionales y empecemos con esto ya. Estoy con mi gran amigo, mi compañero Jaime, conocido como Barrabá. El inscribido de Nicaragua News Network llegó a las instalaciones porque él quería hacerse un cambio de look, un Extreme Makeover. Oye doctor, él se quería cambiar, por eso llegó hasta donde nosotros, ¿así es Jaime? Así, así es. ¿Y qué te gustaría que te hiciéramos? Cambiar. Cambiar la barbita, el pelo, todo, ¿verdad? Así es. Amigos del Dividente, el día de hoy estamos con Jaime, mi amigo Barrabá, compañero de batalla, de lucha. No, nunca. ¿No? ¿Nunca es verdad? No, nunca. Nunca. ¿Cuándo? Nunca. Correcto. Amigos del Dividente, empezamos el Extreme Makeover. ¡Ahora! 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 ¿No, Dani? Sí. ¿Entonces qué pasó? ¿Nos vamos a ver o no la medalla? Yo no sé usted. Me tené con soleado hace como una semana, compadre. Bueno, amigos del Dividente, recuerden escribirnos a nnnetwork.com para que nos echemos unos tragos... no, perdón, para que le hagamos el Extreme Makeover. ¡Hasta la próxima! ¡ части más! ¡Contálo, compadre! ¡Corte los de los connos, compadre! Me van a regañar. Gracias.